Nuestro sello de casa, nuestras cumbias, y claro, las joyas, debajo del baúl de los recuerdos. En Dios, compadre por favor, y si no yo me lastimé tu sueño, Boloria, 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 Bolivia, Boloria, Boloria. Baila en esta cumbia, baila en esta cumbia, porque se negrito Representándote nuestro ambiente diferente y original, con la calidad de 5 estrellas Con la calidad de 5 estrellas Nuestro espíritu de lucha, nos ha vuelto a poner en el camino de los andros Y se contan los mismos, aunque se vea, no hay Los certificadores totalmente controlados, los certificadores hacen un nivel Nuestro padre es el sabor Las uñas colombianas No se diga más Pairen esta cumbia Pairen esta cumbia Porque este negrito Porque este negrito Oigan lo que digo Oigan lo que digo Pairen esta cumbia Los compadres el sabor Cumbia sabanera De los habaneros Oye señor Velen Con la Jotellera Oye Leonardo Canta Angel Martínez Oye Jotellito Así que Ao que usted Nombre Oye Jotellito Gracias.